hola qué tal cómo están mi nombre es jota martín en esta oportunidad vamos a ver qué hacer cuando nuestra moto tiene problemas de encendido o sea básicamente qué es lo primero que se tiene que hacer por lo general a veces suelen suceder este tipo de fallas cuando hacemos lavar a las motos o cuando estamos de cualquier momento digamos en situaciones pueden presentarse la falla de que apagamos el motor y luego ya no nos da marcha entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que el switch encendido está encendido el switch principal y el segundo switch que todas las motos cuenta con dos switches encendido uno que se encuentra al lado derecho ok ahora vamos a detallar pues como ustedes pueden ver notar en la imagen trata de una motocicleta en este caso aquí en la selva peruana pues suelen usar las motos convertidas en trimóvil para transporte de pasajeros pero la estructura sigue siendo la misma básicamente de una motocicleta con las mismas especificaciones no de una moto lineal o sea tenemos el motor sistema encendido entre otros entre otras cosas más trata del mismo sistema en este caso vamos a hablar de una moto cg 125 en este 150 es una moto china el motor varillero vamos a ver el sistema encendido como les digo que hacer al momento que se nos presenta la falla o la dificultad de ponerlo en marcha ok bien para empezar nosotros antes digamos sin caso no tengamos el digamos respuesta del motor al momento que queremos dar lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que llegue corriente o sea que llegue la chispa a la bujía de encendido o puede ser la otra situación que si tengamos la chispa y no aún no enciende puede darse el caso del sistema de alimentación de combustible al motor no entonces tenemos que diferenciar cuál es el problema que se nos presente en este caso lo primero que nosotros siempre vamos a verificar que haya chispa aquí ya entonces para ello nosotros quitamos una vez que hemos verificado nos hemos cerciorado que el switch está encendido todo estado acá y aún no tengamos corriente lo que tenemos que hacer es este es retirar el capuchón y colocarlo directamente y retiramos este capuchón vamos a retirarlo es está roscado antihorario tenemos que quitarlo este capuchón para que para hacer la prueba directamente ya una vez que hemos quitado este vamos a probar la chispa poniéndole está a una distancia de medio milímetro ya medio no medio centímetro perdón medio centímetro de distancia esto para hacer la prueba correspondiente nosotros si le damos no vamos a poder ver la chispa hay que tener bastante cuidado porque aquí hay voltaje de alta digamos alto voltaje de que no nos vaya digamos a saltar a la mano entonces tenemos que tener por eso yo suelo colocarlo ahí y dejarlo no hacer la prueba para no estar expuesta a la mano y le damos está yo en esta oportunidad he hecho un cortocircuito en la línea de chapa encendido para tener generar esta falla pero cuando si la moto estuviera bien se va a presentar de esta manera ahora he quitado el clip y vamos a hacer la prueba tenemos la chispa eso es lo que a nosotros nos va a lanzar ahí podemos ver la chispa correcto eso es cuando la moto digamos el sistema encendido está bien pero qué pasa si no hay entonces nosotros tenemos que pasar a la siguiente prueba pero en este caso si yo ahorita estamos haciendo la prueba para que ustedes ve pero qué pasa si aún así tengo chispa y mi motor no arranca no enciende en ese caso nosotros ya estaríamos hablando del problema del sistema de alimentación de combustible más ya no del sistema de encendido podría darse el caso sí que haya digamos impedimento de arranque a pasar o falencias pero en ese caso digamos si ya estaba dosificando bien el carburador no si es pobre la chispa nosotros vamos a identificarlo no se va a arrancar el motor con con deficiencia y no va a tener rendimiento nosotros vamos a reconocer en base a estas chispas si es corriente o es alimentación de combustible por parte del carburador o si sacamos esta y colocamos y arranca podría ser la falla solamente en este capuchón ya que este capuchón también se hace las pruebas es continuo en algunos casos en este caso es que tiene cinco kilómetros aquí como podemos visualizar no sé si dejan ver cinco kilómetros de crecí que no debe estar por encima de la especificación de esa lo que nos indica aquí si está a 67 kilómetros pueda que arranque pero vamos a tener problemas al momento de acelerar entonces tenemos que reemplazarlo bueno si ya tenemos todo este problema digamos verificado vamos a pasar al segundo a la segunda prueba que es ya tenemos que buscar o identificar dónde se encuentra nuestro cd y cd bien pasamos al como les decía hay que buscar dónde se encuentra el cd y el cd y es una unidad de control electrónico encendido puede ser de dos tipos no hay el tipo de encendido de corriente directa o sea en este caso se dice que usa la corriente de la batería o de la fuente no que son 12 voltios estamos hablando de un tc y ya que es un sistema de encendido transistorizado y el otro tipo es el sistema de encendido por descarga capacitiva que es el tipo de corriente de alterna que entrega desde el magneto directamente hacia el cd y no como de su mismo nombre dice cd y descarga capacitiva de corriente ok entonces como es segundo paso nosotros que es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos corriente aún seguimos teniendo esa dificultad de arranque como ustedes pueden visualizar acércame la cámara por favor tenemos casi todos los sistemas de este tipo de motos estamos hablando en el cg o las chinas las motos honda la de 125 o las 100 o 150 200 van a tener las mismas distribución de cables 6 cables de las cuales 4 a un lado y en el siguiente blog vamos a encontrar dos cables no dentro de ello la más importante todos son importantes aquí pero nosotros a nosotros digamos los que nos va a importar más si tenemos problemas aún de arranque es desconectar el cable no vamos a recorrer primero tenemos el cable negro con rayas de roja con rayas negras es el sistema de corriente que genera el alternador hacia el o sea aquí va a venir corriente alterna es la corriente que dentro del alternador el otro cable morado en algunos viene cable que es directamente del switch de encendido puede ser blanco con rayas negras no en este caso es morado ya a nosotros lo que más nos interesa es ésta ya que si nuestra moto no arranca lo que tenemos que es desconectar este cable este cable quitarle el rayas blanca con rayas negras o en este caso es morado vamos a quitarle con un clic ponerle un clic aquí en la un clip la parte de atrás y lo vamos a quitar ya no tenemos que dañar no no tenemos que cortar este cable ya lo que vamos a hacer es retirar lo colocamos como le decía un clip un alambre lo que sea en la parte de atrás vamos a hacer que el seguro se retraiga para que nosotros podemos liberar con facilidad hay que buscar algo para empujar correcto ya lo tenemos retirado eso es que nosotros ya estamos anulando lo que es la chapa encendido y vamos a probar de nuevo ya una vez que tenemos retirado le damos encendido esta vez nosotros como podemos ver que ya se ha quitado el cable de la chapa y le vamos a encendido como podemos escuchar ya el motor ha encendido que quiere decir esto si el motor arranca cuando nosotros digamos anulamos el switch encendido la chapa de contacto y el motor arranca vamos a apagar el motor no apaga te das cuenta porque no apaga porque nosotros ya hemos anulado estamos digamos estamos encendiendo directo ya no apaga enfoca aquí no podemos apagar con la chapa ni con el switch la moto está funcionando directo ya entonces la única forma que se puede apagar este motor es digamos con la chapa de contacto ya se apagó ahí entonces qué es lo que sucede cuando le cae agua digamos aquí nosotros tenemos que soplear con aire comprimido para limpiar y arranca la moto cuando quitamos este switch el cable del switch de contacto quiere decir que en la chapa de contacto aquí enfocame que en la chapa encendido switch principal o en el switch auxiliar que tenemos en el timón haya adentrado agua y hay una resistencia que está generando entonces esto ya un técnico más avanzado que conoce de estos temas va a ser la prueba correspondiente para determinar cuál es la chapa o cuál es la chapa que está mal si es el switch principal o es la auxiliar entonces nosotros como digamos propietarios nuestra prueba sería hasta este punto ya solamente hasta este punto verificar anular que las chapas esté bien y la corriente que llegue a la bujía ok eso sería nuestra prueba ahora si aún así no arranca ya lo que tenemos que hacer es una siguiente prueba vamos a verificar que en este cable rojo con rayas negras llegue corriente corriente alterna este por lo general genera corriente alterna pulsante en una sola patada con el pedal de arranque o con el star lo que va a generar es entre 40 y 60 voltios alterna entonces esto si nosotros no agarramos nos va a sacudir entonces hay que tener bastante cuidado como no tenemos herramientas nosotros podemos hacer una prueba muy muy ortodoxa algo que no que queremos digamos sacarnos de duda si tuvieran si tuviéramos una lámpara lógica podemos hacer estas pruebas pero sé que no va a ser va a ser los imposibles nosotros tener una herramienta para hacer la prueba entonces vamos a colocar un pequeño alambre y vamos a probar como ya ya como nosotros vamos a colocar este alambre aquí un alambre un cable lo que sea y nosotros vamos a sentir un pequeño cosquillo aquí colocando este nosotros vamos a agarrar con la mano no le deben estar con el arranque eléctrico ya que sí sí está bien está usted les va a sacudir pero si son machos lo pueden soportar pero en este caso como les digo no es una recomendación ya muy una prueba ortodoxa tener bastante cuidado entonces lo que hacemos es enfoque aquí darle con este arranque mecánico con la mano mientras con la otra mano tienes sostenido el cable del arrancador vas a darle arranque suave pero para ello hay que vamos a hacer le hemos puesto los dos switch en encendido en on y le damos con la mano y nosotros podemos suave para que podemos sentir un cosquillo y si podemos aguantarlo podemos dar un poquito más fuerte y si yo siento aquí en la mano que me está sacudiendo eso qué quiere decir eso quiere decir que aquí está llegando corriente hay corriente que está generando el alternador la bobina del alternador del sistema encendido está generando porque yo cada vez que le doy con la mano siento un cosquillo corriente alterna pulsante entonces eso es lo que nosotros tenemos que identificar y sin caso es muy bajo lo podemos dar un poquito más fuerte más fuerte sucesivamente más fuerte el pedal de arranque mecánico hasta si nosotros le damos con fuerza y le damos con el estar aún así no nos sacude como debe ser entonces quiere decir que el problema esto radica en la bobina del que está en el magneto en este caso ya no podemos hacer nada tenemos que reemplazar el alterador o rebobinarlo entonces eso es otro de las pruebas que nosotros tenemos que hacer cuando la moto no arranca pero si aún así no tiene buena chispa aquí que estamos probando tiene perdón tiene buena corriente y nos sacude y vamos a anular la chapa y aún así no arranca es que el problema está puede estar digamos aquí en este cable azul con rayas blancas tenemos verde con rayas blancas que son estos dos cables del sensor de la bobina captadora de señal que es un sensor de posición del punto muerto superior no que se encuentra dentro del volante no que éste no éste indica el tiempo encendido entonces qué es lo que hace ésta se va a encargar de generar la corriente corriente alterna entre 0.0 25 a digamos a 1.5 voltios esto ya les digo que las pruebas es un poco más necesitas un led o una herramienta un probador un lógico o un multitester para hacer esta prueba porque ya no se puede hacer así digamos si nosotros somos digamos un usuario no vamos a poder hacer esta prueba pero es lo que si nosotros podemos verificar que en este cable verde tenga tierra y el cable verde con rayas blancas que es de la bobina captadora podemos hacer un puente entre estos dos cables para cerciorarnos cerciorarnos que ese sensor le esté alimentando tierra no de esta forma entonces así nosotros nos cercioramos que le va a llegar tierra entonces debería salir la señal a través de esta si no hay señal en este cable va a ser imposible que nosotros podamos armar calo si no hay señal ese quiere decir que el sensor de la bobina captadora está mal y si tenemos ese sensor ese señal nosotros tenemos que verificar ya el cable de salida que es el cable amarillo con rayas negras o en algunos casos es negro con rayas amarillas esto es el cable que lleva la alimentación de corriente que va a salida desde el cdi o tc y hacia la bobina de encendido en este caso nosotros vamos a probar continuidad ya ahora hasta eso sería el digamos nuestra prueba nosotros como propietarios ya que de esta manera las motos nos debe arrancar y pruebas más a fondo ya lo dejamos digamos a la gente profesional que se dedican a hacer trabajo digamos un poco más detallado mucho más a fondo para determinar cuál es la falla o cuál es el punto de la falla que está generando el problema encendido ok bueno espero les haya gustado el vídeo y pues no duden en suscribirse al canal si les gusta ayúdame a compartiendo para que más personas nos puedan ver al igual nosotros en el siguiente vídeo vamos a determinar el paso a paso de todas las pruebas de estos cableados así como también la prueba general para todos ok bueno hasta la próxima